El Centro de Estética Diana Suárez, ubicado en el barrio La Soledad, ofrece una amplia gama de servicios de tratamiento de estética corporal. Nuestro Centro de Estética está especializado en servicios de reducción, tonificación y moldeo. Trabajamos también de mano con un cirujano para las pacientes que definitivamente con un tratamiento no encuentran los resultados deseados. El cirujano nos valora y después yo soy la encargada de realizar el tratamiento posoperatorio. Con sentirlas y que sientan la recuperación, trabajamos también tratamientos de posparto para las niñas que tienen su bebé y quieren volver a recuperar su cuerpo. Trabajamos moldeo, que es importante a pesar de que hagan ejercicio. El cuerpo para estar moldeado necesita masajes y necesita diferentes tipos de tratamientos estéticos. Tenemos tratamientos de levantamiento de glúteos, tratamientos reductores, moldeantes, anticelulíticos y también tenemos tratamientos relajantes. Entonces en estos tratamientos relajantes tenemos últimas tendencias como piedras volcánicas calientes, pindas aromáticas. Trabajamos presoterapia también para relajar y hacemos drenaje linfático con ella.